Te dijeron que tienes escoliosis o conoces a alguien con escoliosis, tienes que ver este video. Primero, doctores, fisioterapeutas, familiares, cualquier persona, dejen de satanizar por favor a la escoliosis. Dejen de fragilizar a la columna. Dejen por favor de meterle a la gente el miedo de que si tú tienes escoliosis o alguien más, tu columna se va a romper. Por favor, dejemos a la columna en paz. Tienes escoliosis y continúa con tus actividades normales. Necesito que escuches este audio de una paciente con escoliosis. Y me fui a tomar un ultrasonido músculo esquelético. Y en el ultrasonido pues me salió que mis músculos están bien, que no tengo ningún problema. Entonces me mandaron a tomar unas radiografías porque me dijeron que me fuera con un quiropráctico. Y me tomaron unas radiografías de columna y salió que traía esta pequeña o mucha, no sé qué tanto sea, la escoliosis. Y que traía una hiperlordosis. Y pues ya, pero realmente este, pues ejercicios como tal para la escoliosis no me han puesto. Y se supone que es como una quiropráctica y una fisioterapeuta. Entonces la fisio nada más me pone como electropuntura, electros. Y ya. Y la quiro pues nada más como que me jala la columna. No, ya es que te jalan el cuello de los pies. Y es lo que me hace. Entonces, este, pero como tal, pues me prohibieron hacer ejercicios. Me dijeron que yo no hiciera ejercicios de pesas, que no, ahorita no estuviera cargando fuerzas. Para hasta que me compusiera de la escoliosis, pero me dan como de tres a cuatro meses para volverme a tomar una radiografía y ver el avance. Entonces no sé. A ver, tú, tú que, tú que eres el experto, tú que opinas. Dice que fue a sacarse un ultrasonido para ver cómo estaba su musculatura. Y como dice en el audio, la musculatura está bien. Y que después de eso fue a sacarse una radiografía, donde le dijeron que tenía escoliosis. Ok, vamos a ver la radiografía. Es esta. Sí, tiene un pequeño grado de escoliosis, pero nada fuera de lo común. Todos, todos, todos tenemos cierto grado de escoliosis. Unos más aumentada, otros menos aumentada. Pero por favor, dejemos a la escoliosis en paz y dejemos de cristalizar a la columna. Ahora, ella menciona que con las personas con las que está yendo la quiropráctica, y la fisio, no le han puesto nada de ejercicios. ¿Cómo te quieres recuperar de una escoliosis? Si es que te genera problemas, ¿cómo te quieres recuperar si no te ponen ejercicio? ¿Cómo? Muy mal aquí por parte de la quiropráctica y de la fisioterapeuta. ¿Cómo? Un fisioterapeuta que no te pone ejercicio, ¿cómo está eso? Dentro del tratamiento que le aplica esta fisioterapeuta, dice que nada más, electroterapia. Ok, electroterapia. La relajas por un momento y le quitas el dolor por un momento. Pero ¿para cuándo los ejercicios? ¿Para cuándo estiramiento? ¿Para cuándo fortalecimiento? ¿Para cuándo movilidad? Muy mal por parte de esta fisioterapeuta, lo reitero. Y la quiropráctica, ni hablamos de lo que le hacía. Ahora, lo que me llamó muchísimo más mi atención, ¿por qué prohíben ejercicio? ¿Por qué le prohíben a la gente que no haga nada? Por favor, dejen de fragilizar. Y lo reitero, dejen de fragilizar a la columna. ¿Tienes escoliosis? ¿Y qué? Tu columna tiene músculos, tiene ligamentos, tiene tendones, tiene huesos. A tu columna no le va a pasar nada. Y esto es bastante común. Al menos en mi país, chequense esto. Médicos, traumatólogos, quiroprácticos, colegas míos, fisioterapeutas, familiares y cualquier persona, les encanta satanizar a la columna vertebral y más a la escoliosis. ¿Tienes escoliosis? Sigue tu vida normal. Mira, te presento a la Mark Gant, físico-culturista. ¿Ya viste su escoliosis? ¿Tú crees que él dejó de hacer su ejercicio? ¿Tú crees que él dejó de hacer pesas? ¿Tú crees que nada más se fue a natación? No, mira cómo está su columna. Sí, tiene escoliosis, pero ve cómo está de fuerte. ¿Tú crees que sí él puede hacerlo? ¿Tú también? Otro claro ejemplo, Usain Bolt. Y checa su tuit. No puedo dejar que la escoliosis detenga mis sueños. Pues claro que no. ¿Tú crees que él también se fue a natación nada más? ¿Descansó? ¿Reposó? Él siguió haciendo sus actividades normales, hizo mucho ejercicio. Y mira dónde se encuentra él ahora. Y regresando al audio, hay una parte donde le dicen. No puedes hacer absolutamente nada. Y en tres o cuatro meses volvemos a tomar radiografías y vemos si cambió la escoliosis. ¿Cómo va a cambiar la escoliosis si le estás prohibiendo ejercicios? Si enterar que no le están poniendo estiramientos, fortalecimiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo esperas tú que cambie esa escoliosis si no puedes hacer nada? ¿Tienes escoliosis? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir con un profesional de la salud. Analizamos esa escoliosis y te digo. Ok, vamos a fortalecer esta musculatura. Vamos a estirar esta musculatura. Vamos a darle movilidad a toda tu columna. Vamos a quitar ese miedo a moverte. Y me continúas haciendo tu vida normal. Pero si te llegas a encontrar con profesionales de la salud que te digan. ¿Tienes escoliosis? Ya no hagas nada. No te muevas. No me cargues peso. Vete a natación. Por favor, cambia inmediatamente de personal de la salud. Ayúdame compartiendo este video. Por favor, dejemos de satanizar a la escoliosis. No le va a pasar nada a tu columna. Tienes que continuar con tu vida normal. Y si llegas a ir con un fisioterapeuta. Por favor, exige ejercicio terapéutico. Que te expliquen tu escoliosis. ¿Qué ejercicios puedes hacer? ¿Cómo puedes hacerlos? Etcétera, etcétera. Pero que nunca te quiten las actividades de tu vida diaria o el ejercicio que tanto te gusta. Exige eso, por favor. Y si no te lo hacen, cambia inmediatamente de físico. Y ojo, cualquier ejercicio es bueno. El que sea. Siempre y cuando fortalezcas mucho tu columna. Y lo hagas con la correcta técnica y dosificación. Y esté al tanto de ti una persona que sea experta en movimiento. Y lo hagas con la correcta técnica.